Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad será en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Dice así la Palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la acercó de baleado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Maselios tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra Helios aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a Helios, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñes el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de Helios, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Helios se la trajeron y le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Helios le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con Helia y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con Helia y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los siete. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de Helios era Helia mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido, sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decían su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras cilias en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y ochó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de ciertos digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Lo que tenía.